Nada igual, ataca por la parte externa, el caballo nada igual, pero Gran Ra domina y por la baranda se cuela al caballo de Ripó y se mantiene en la lucha Prince Deer, pero domina Gran Ra, la primera del programa, el número 2 con Santiago González, en el segundo lugar viene avanzando Prince Deer, por fuera Hanson Billy, ahora atropella hacia el segundo lugar, pero no puede perder Gran Ra, la primera del programa y les ganó Gran Ra, el número 2, la primera carrera, en el segundo lugar está entrando el caballo Hanson Billy por fuera, en el tercero Prince Deer, en el cuarto lugar está el caballo, entran en la recta final, la yegua Elena de Troya va a ser la enemiga de Atenea, que está tomando dos cuerpos en la punta, Atenea dominando la carrera, Atenea adelante, Elena de Troya avanza por fuera para el segundo, pero está crecida en la punta, la yegua Atenea, insiste Elena de Troya para el segundo lugar, domina Atenea, la número 5, en la segunda del programa Elena de Troya llegará segunda, les ganó el 5 Atenea, segunda Elena de Troya, tercera la eliminación cuando entran en la recta final, Tropicao dominando a Mr. Piña por la parte exterior de la cancha, Mr. Piña en contra del caballo, Tropicao se viene Mr. Piña a la primera posición, insiste, Tropic Out, desde el segundo, Robusto para el tercero, para el cuarto lugar Racing Lujalo, Mr. Piña por fuera dominando, Tropic Out por dentro, vuelve a la pelea, Tropic Out, el debutante, el número 4, Tropic Out, les ganó la carrera con Edgar Pérez, segundo Mr. Piña, tercero Racing Lujalo, en el cuarto lugar, Robusto, quinto está entrando en la punta, Miss Orquídea ataca hacia el segundo lugar, junto con May Beauty que lo hace por la parte interna, pero Anicamila tomó buena ventaja en la primera posición, en la cuarta carrera del programa, hacia el segundo May Beauty, para el tercero viene avanzando Catuca, pero se le fueron los frenos, a la yegua Anicamila, la número 1 en la cuarta del programa, no puede perder Anicamila, con el jinete Marcos Meneses, ganó Anicamila, segunda Catuca, tercera May Beauty y en el cuarto lugar, Barreras Quinta está entrando, en la recta final, la recta de Tracte B, la emoción de ganar, Vincheró dominando, Chacoli por la parte exterior contra Vincheró, Vincheró mantiene ventaja en la punta, Chacoli sigue presionándolo desde el segundo, pero Vincheró está duro y crecido en la punta, el caballo Vincheró, Chacoli avanza para el segundo, pero se le fueron los frenos a Vincheró, el número 1 en la primera válida para el 5 y 6, le ganó Vincheró, el número 1, segundo Chacoli, en el tercero está entrando Bribón, en el cuarto Jaffer, fue un quinto, el ejemplar de Chacoli, cuando entraron ya a la recta de Tracte B, la emoción de ganar, la bilitina se ha ido a la punta con dos cuerpos de ventaja, domina la bilitina, Furia Surra atropella y también ahora Pequeñarrita por la parte exterior, corre fuerte Furia Surra y de Sky Angel por la parte interior de Furia Surra, la número 5 a tomar la punta en la sexta carrera del programa, la bilitina en el segundo, domina Furia Surra, la número 5 y les gana la carrera, la bilitina en el segundo de Sky Angel, tercera, ganó Furia Surra, en el segundo la bilitina, tercera de Sky Angel, en el cuarto de Tracte B, la emoción de ganar, Jaffer Classi dominando, Zambuca está en la lucha, todavía allí corre en el segundo puesto, Refibros por la parte interior está en el tercero, trata de avanzar Chardonnay por la parte central, Jaffer Classi dominando, Zambuca en el segundo, Refibros en el tercero, Chardonnay ataca por la parte central, Jaffer Classi dominando, Zambuca en el segundo, Refibros en el tercero, domina Jaffer Classi, la carrera, el de secretaried les gana el clásico gradisco 2009, ganó Jaffer Classi, mantuvo el segundo el caballo Zambuca, en el tercero Refibros, en el cuarto de B, la emoción de ganar Severo Zigg dominando a Chief Empire por cuerpo de ventaja, Severo Zigg por fuera, Chief Empire por dentro en el segundo, Santorinic viene en el tercero, atropella Madrugador por la baranda, corre en el cuarto, en el quinto Bebe Cruz, en el sexto corre Winglo por la parte central, la lucha se centra en el primer lugar, Severo Zigg dominando la carrera, insiste de nuevo Chief Empire por la parte de afuera, 100 para la llegada, les gana, Severo Zigg la carrera, con Roger Rengifo ganó Severo Zigg, en el segundo Chief Empire, tercero Santorinic, en el cuarto es Winglo, quinto Madrugador en el sexto Remiso, en el séptimo, por la parte exterior contra Ursus, Ursus se defiende en punta, Ursus dominando la quinta válida para el 5 y 6, Short Dancer corre en el segundo, el Gran Feli avanza ahora por la parte central y busca por la parte interior, dominando Urso de Gran Feli, también Gecko se cuela por la baranda, el Gran Feli, Gecko y arrebato, no consigue pase el caballo de Gran Feli por la parte interior, y también tiene atropellando el Gran Diamante, el Gran Feli a dominar la competencia por dentro Gecko, el Gran Feli, domina la carrera y ganó el Gran Feli, segundo Gecko, tercero Urso, en el cuarto el Gran Diamante, en el quinto arrebato, en el sexto Gelan, el séptimo trae algo de ventaja, el caballo Lord Black, está tratando de presionar Super Robert, mi pana, y también trata de lanzar Jess Gordon por la parte central, dominando Lex la carrera, intenta venirse el caballo Lord Black, Lord Black en la delantera, Jess Gordon corre fuerte por el centro, Rey Katire viene por dentro en el tercer lugar, y por fuera corre Super Robert, está dominando Lord Black, se viene, insiste Jess Gordon por la parte exterior, domina Lord Black, el número dos, Jess Gordon insiste por la parte exterior, aquí está la llegada por fuera, ¡pasó y ganó el tres! Jess Gordon, en el segundo Lord Black, en el tercero apareado Super Robert con White Walker, en el quinto lugar llegó el emigrante, en el sexto Rey Katire... Las jugadas exóticas son las que más pagan, te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares ejemplares en una carrera, superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, juega exóticas y gana más.